7% extra bonus para cada depósito, si registráis con nosotros en el link que tenéis abajo en PrimeXBT por cada depósito que hagáis tenéis un bono del 7% si depositáis 1000 tenéis un bono del 70 dólares PrimeXBT donde hacer futuro sobre el oro o la plata, índices, fores de forma sencilla y por supuesto Bitcoin y criptomonedas y ahora vamos al vídeo principal, recordad 7% bonos de depósito por cada depósito que hagáis con nuestro link Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas vamos a dar Hermes Protocol, un proyecto que nos puede dar un por mil y podemos perderlo todo, con lo cual con esa ecuación rentabilidad-riesgo nos arriesgamos este es un proyecto para arriesgarse, PPcoin, ShibaCoin, no este sí, los otros no esto tiene un sentido, tiene 100 millones de tokens aquí Metis Andromeda, aquí tenemos el contrato aquí están los holders aquí hay Hermes, Volatile, Automatic Mac & Merck, 9% UE, Gauss, aquí está todo metido evidentemente hay poca gente que tenga... los Hermes, pero bueno, no está mal, ¿vale? esto es un DeFi, DeFi que puedes hacer un montón de cositas lógicamente cotiza en su mercado pero vamos a ver cómo cotiza en su mercado bueno, si me dejan sacar aquí esto cotiza en su propio mercado, ¿vale? ah, bueno, claro, solo se ven los los CEFI, ¿vale? los centralizados entonces vamos a ver ahora dónde leches nos interesa tenemos negociación, tiene liquidez, tiene stake puedes bloquear recompensas, dashboard, o sea, hay que decir está bien, ¿vale? este es el precio lo que hay ahora mismo bloqueado 155 millones de Hermes en circulación son 106 millones de Hermes la emisión 2,74 los distribuidos 230 ¿vale? el crecimiento 1.410.000 pues esto está mal por lo cual esto está mal ¿vale? esto está mal entonces ¿qué haríamos con esto? pues de momento que en CoinMarketCap en CoinGecko esté bien si tú estás emitiendo todas las semanas 2.700.000 pues evidentemente no te interesa si lo que hay en más circulación son 106 millones o distribuidos o sea, si hay distribuidos 230 millones y en circulación 106 y bloqueados 155 pues no nos interesa es decir a mí lo que interesa es tenerlos aquí bloqueados conectar tu monedero con todos los Hermes tenerlo bloqueado aquí y obtener tu recompensa ¿vale? hay gente que ha hecho otros vídeos súper fantásticos nosotros no ¿vale? entonces aquí está la lista de tokens tenemos este es el este es el MayaDAO el Twitter orgullosa madre de Hermes On My Chain y Talos On My Chain el gateway de los DeFi el rendimiento DeFi salió la versión 2 hace un par de meses me miento salió en enero de los 93 hace año y pico la versión Metis L2 ¿vale? entonces ¿qué decimos de esto? pues que si aquí está lo que está bloqueado el protocolo MayaDAO Hermes Protocol en el de MayaDAO nada Vaya V3 1,15 millones Hermes Protocol 8,5 millones todo el ecosistema como unos 10 ¿vale? subió un montón y luego es un día entonces a día de hoy pues ha tenido algo de rendimiento pero está un poquito tal vamos a ver las dos nuestro planteamiento ¿vale? vamos a hacer nuestro planteamiento esto es el movimiento que ha tenido en año y medio aproximadamente entonces tener el token por tenerlo con este modelo de distribución no tiene ningún sentido ¿vale? ¿por qué? pues porque tú lo tienes salvo que lo tengas bloqueado aquí y te esté yendo recompensas pues vale si lo tienes bloqueado te están dando recompensas vale porque lo que estás diciendo es que toda la emisión es que la emisión semanal son 2.700.000 en total hay 230 millones y esto seguirá subiendo entonces si lo tienes para obtener un rendimiento pues vale si no porque claro ahora mismo 230 por 0,40 son como 10 millones de dólares de capitalización entonces este tipo de cosas no nos gusta o sea si tienes un token que lo único que hace es darte tokens ¿vale? pero que me dé tokens de un sitio que están todos ahí y dice bueno hay mil millones de tokens bloqueados hay 100 y reciben recompensa de los 900 restante lo puedo entender pero si lo único que haces es crear más tokens crear más tokens crear más tokens ¿para qué cojones? el que no lo tenga bloqueado el que no esté aquí ¿qué coño está haciendo? o sea el que lo tenga aquí en BIN ¿qué coño está haciendo? los Hermes aquí es clarísimamente todo bajista entonces va a tener una subida sabes tú un 50% de subida y luego te caes o sea esta en lo que va de año ha bajado de 0,14 que llegó a tocar a 0,04 no tiene ningún sentido solo tiene sentido llevarlo conectar tu moredero y llevarlo aquí los que tengas y bloqueado hacer los votos obtener las recompensas seguir bloqueando y todo reinvirtiendo hasta que en algún momento esto deje de emitirse porque claro el APR anual se supone no sé aquí pone 47% pero no tengo claro que si es esto entonces todas estas cosas tan raras no nos gustan nosotros los que invertimos en tokens ganamos porque pasa de 1 a 100 lo cual esto es un 10.000% por mucho APR que haga no te va que te va en 30, 40 50% o se baja el precio o un 100% se baja si te dan el doble y baja el precio a la mitad te quedas como estás con lo cual todo este tipo de cosas o está limitada la emisión y ya no se van a emitir más o no te interesa no lo vemos vale ahora si un día se limita la emisión se queda un digamos un repositorio vale aquí estaría el repositorio y en ese repositorio pues está todo vale aquí es 155 millones 27 y de este repositorio se va dando pues vale pero vamos y ahora mismo fijaos ahora mismo hay 282 millones aquí pone 230 distribuidos pero en realidad son 282 y aquí aparece 100 es un caca maravillado estupendo o sea que fuera de estos proyectos hasta que las cosas estén claras te puedes forrar pero claro te puedes forrar si la tokenomics está fija la tokenomics no es fija o tienes un límite pues para qué coño quieres un proyecto esto vas a acumular caramelos que cada vez valen menos vale o sea que para nosotros es un poco tangazo para no decir muy tangazo o sea el proyecto es fantástico no sé qué no sé cuánto sí sí me ha hecho muy guay todo pero la tokenomics es lo que cuenta entonces si ingresas más lo importante si ingresas más de APR vale y de votos y de recompensas y demás de lo que baja el precio perfecto porque a ver estamos en un puto mercado alcista si tienes un token cuyo precio está por debajo del mercado alcista en lugar de subir baja para qué coño lo quieres cógete un token que suba ni más ni menos un abrazo y hasta siempre a todos estos son nuestros ocho cursos de trading de más fácil a más difícil la mejor forma tenéis los links abajo del vídeo y la mejor forma de verlos es por el orden que los tenemos en este vídeo y sobre todo también tenéis que verlos con Chrome vale aquí en el cómo armar tus estrategias vais a ver las partes básicas análisis gráfico qué gráficos utilizamos qué es una tendencia qué es un soporte qué es una resistencia qué es un canal las fases de mercado un poco de gestión monetaria y toma de posiciones con stop loss y stop profit vale aquí tenéis todos los vídeos tanto vídeos generales como vídeos conceptuales con ejemplos vale estos son el primer curso cómo armar estrategias de trade el segundo es cómo trabajar con estrategias de cambio de tendencia vale aquí tenéis pues todas las estrategias de cambio de tendencia hombro cabeza a hombro doble suelo doble techo triple suelo tipe techo así como ejemplos de mercado de estas estrategias ejemplos tanto en criptomonedas como en índices o materias primas vale cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia pues lo mismo vale tenéis ejemplos y tenéis la documentación vale ejemplos de estrategias de continuidad que normalmente son triángulos y rectángulos cunas y banderas y luego pues vídeos de la documentación técnica vale también tenéis documentación técnica en formato pdf para que la podáis imprimir leer el cuarto curso que es básico que es cómo hacer un diario de trading cómo es un diario cómo es un trader de éxito cuál es tu plan de trading y diario de operaciones cuáles son los excels un excel con plan de trading y diario de operaciones el excel como tal y el pdf con la documentación vale muy detallado con herramientas que puedes utilizar ya estos cuatro cursos son los básicos luego ya estrategias concretas con fibonacci y hma vale aquí tenéis tanto vídeos explicando cada una de las estrategias como documentación la parte teórica y luego ejemplos prácticos de estas estrategias de fibonacci y hma vale tenéis el nasdaq en el futsi en criptomonedas en intradía en tiempo real petróleo en sp500 tenéis todo tipo de ejemplos y documentación teórica más estrategias con heikenashi e ichimoku lo mismo ejemplos de las velas de las velas heikenashi ejemplo del trading con ichimoku o sea documentación técnica y ejemplos prácticos vale ejemplos prácticos aplicando al petróleo al nasdaq al sp500 criptomonedas es decir combinamos siempre teoría con práctica ¿para qué? pues para que veáis en estos vídeos teóricos cómo se plantea la estrategia y en los vídeos prácticos cómo se ejecuta 11 estrategias de trading intradía aquí tenemos estrategias de volatilidad direccionar de onda de helio de medias móviles de gestión monetaria de stop loss de entrada al mercado de velas heikenashi de indicador RSI ¿vale? ¿por qué haces mal la operativa intradía? y ejemplos de las 11 estrategias junto con documentación de la misma es decir aplicas estas estrategias formas de aplicar ¿vale? y por último el curso más completo ya la vez hechos los 7 4 primeros 4 básicos 3 con estrategias concretas y aquí vamos a criptomonedas ¿vale? aquí tienes pues fijaos toda la documentación que tenéis ¿vale? toda la documentación que tenéis del curso con clases con ejemplos con tutoriales ¿vale? todo tipo de documentación este es el más completo ¿vale? aquí tenéis como prácticamente 100 vídeos estos 8 cursos en total son estos 8 cursos en total cuestan lo tenéis abajo ahora mismo cuestan 99 euros y bueno pues simplemente os tenéis que contactar ¿vale? la forma de hacerlo es con el orden que os damos y es súper importante en navegador Chrome un abrazo y hasta siempre un abrazo un abrazo Gracias.